Esto es Magister Comunica, seguimos informándote por una Venezuela libre. Suscríbete, dale me gusta y comparte desde ya lo último de la noticia, lo que es tendencia. 10 mil me gusta y ustedes se hacen viral. Quédate hasta el final del video. Jefe del Pentágono reafirmó su compromiso de resolver la crisis en Venezuela. El jefe del Pentágono, Mark Speer, reafirmó este sábado el compromiso de Estados Unidos de resolver la crisis en Venezuela junto a su aliado Colombia. En momentos en que dijo, poderes externos buscan imponerse en América Latina en alusión a China y a Rusia. Speer hizo estos comentarios tras reunirse en Washington con su homólogo colombiano Carlos Holmes Trujillo. Y en momentos en que el canciller ruso, Sergei Lavrov, condenó en Caracas la ofensiva de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. En rueda de prensa con Trujillo, el secretario de defensa estadounidense destacó la alianza con Colombia, su principal socio en el continente para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Nuestros dos países están unidos en muchos frentes. Esto es especialmente importante, es una era de gran competencia de poder, cuando nuestros competidores estratégicos buscan el dominio y la influencia maligna en regiones como en América Latina. El gobierno de Donald Trump suele señalar a China y Rusia como competidores estratégicos. La clave de nuestra seguridad compartida es nuestro compromiso para resolver la crisis en Venezuela, donde el régimen de Maduro continúa con sus flagrantes violaciones de los derechos humanos y de su propio pueblo. Así lo agregó. Spir dijo que esta situación en Venezuela se ve exacerbada por grupos terroristas y de tráfico ilícito, por la influencia extranjera no deseada. Mientras trabajamos juntos con nuestras naciones y socios para buscar una transición pacífica a la democracia, estamos agradecidos por todo lo que Colombia ha hecho para ayudar a los venezolanos que huyen de la opresión de Maduro. Trujillo dijo que discutió con Isper los espacios planteados por Venezuela y destacó el deseo compartido de una rápida transición a la democracia. Reafirmamos nuestro compromiso conjunto de contrarrestar la acogida del régimen de Nicolás Maduro de grupos terroristas, dijo señalando al ejército de liberación nacional ELN, última guerrilla activa de Colombia, así como a disidencias de la FARC. Y el movimiento Esbolá labró de gira por América Latina, rechazó las sanciones económicas de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, quien a pesar de las presiones y el descontento de buena parte de la población, se mantiene en el cargo con apoyo de los militares y de Cuba, así como de Rusia y China, sus principales acreedores. Por otra parte, Estados Unidos dio un paso más hacia el final de Maduro, así lo dijo Pompeo tras las sanciones a Conviasa. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se pronunció sobre las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Conviasa. La aerolínea del régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos dio un paso más hacia el final de Maduro. La explotación de activos de propiedad estatal que preservan su control corrupto sobre el poder, así lo publicó Pompeo en su cuento oficial de Twitter. Recordó que Maduro y sus compinches corruptos utilizan dicha aerolínea para apoyar su usurpación de la democracia en Venezuela. Cabe destacar que Estados Unidos ha manifestado constantemente su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como el propósito de recuperar la libertad en el país. Seguimos con más noticia que es tendencia. Juan Guaidó agradeció el respaldo de la VIC al Plan País y la Reconstrucción de Venezuela. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, visitó el Banco Interamericano de Desarrollo VIC, como parte de la Agenda Internacional 2020 que lleva a cabo hace un par de semanas. El mandatario aseguró que conversó acerca de las herramientas para el rescate de Venezuela y las oportunidades económicas que tiene el país para construir un futuro próspero. Con el VIC, Organismo Multilateral Enfocado en el Desarrollo de los Países, conversamos acerca de las herramientas para rescatar a Venezuela y las oportunidades de futuro que tenemos. Así lo dijo Guaidó a través de su cuenta en Twitter. El jefe de Estado reiteró su agradecimiento al organismo internacional por su compromiso con la recuperación de Venezuela y por creer en el Plan País como motor para la reconstrucción de la nación. Gracias por respaldar la construcción de Venezuela que viene con el Plan País. Así lo sentenció. El presidente del VIC, Luis Alberto Moreno, señaló que Venezuela necesita rápidamente un camino y que han estado trabajando de la mano con el presidente Juan Guaidó. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, ayúdanos a difundir. Esto es Magister Comunica. Seguimos informando de Por una Venezuela Libre. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones, así que atentos. Gracias.